Saludos, aquí Linochka Marie para entrevistar a Wen Suan de Enamorándonos. Espero que se acuerden de él. Vamos a esperar. Hola, los que se están conectando, bienvenidos. Vamos a ver si entra ahora. Exactamente. El que mucho le dicen el chino. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Gracias. Gracias. ¿Estás con el público? Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Estás un poquito tranquilo, que esto es así. Ah, sí, no, nunca he estado en un en vivo, en un live en vivo, en un live en vivo, en un live. Exacto, un directo, un directo. Ah, ok, ok, no, qué chévere, qué chévere. Para la gente, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Ah, este, bueno, hola, mi nombre es Wayne Swan Michael Hu, nací en China, China, Hong Kong, y viví muchos años en Venezuela, y ahora estoy viviendo aquí en Estados Unidos. ¿Cómo aprendiste el español? En Venezuela. Muy bien. Muy bien. Y obviamente, ¿cuál es el idioma que se habla allá en tu país, en China? Bueno, allá hay muchísimos dialectos, pero realmente los dialectos es como si fueran otro idioma, porque yo hablo cantonés, pero el mandarín. Los dos son chinos, pero no nos entendemos uno con el otro, porque es como si fuera otro idioma. Y así, yo hablo cantonés y hablo en pines, que son dos dialectos diferentes también, y el mandarín lo domino, pero un poquito. Muy bien. Bien, ahora empezamos con las preguntas. ¿Cómo te enteraste del programa? No, eso fue de repente, eso fue este, un día estaba viendo la televisión, yo siempre veo el Telemundo, y un día así pasando los canales vi, vi este, este, Unimás, y así de repente vi el programa, y me acordé un poquito de Doce Corazones, no sé si lo has visto. Sí, me encantaba ese programa. A mí también me gustaba mucho ese, y no, y así de repente, este, me interesó, y es que no, bueno, esto es como Doce Corazones, pero como más formal, más formal, más civilizado, y así, así apliqué, y al día siguiente me llamaron. Mira qué suerte, porque mucha gente están llamando y no los llaman. Sí, sí, eso me dice, eso me dice mucha gente. Muy bien. ¿Y cómo fue esa experiencia mientras estabas en el programa? No, maravilloso, imagínate, guau, yo nunca he estado en un programa así, realmente hace poco fue que como que empecé con este mundo del entretenimiento, y así fue que empecé a conocer celebridades y cosas así, y para mí eso era como que no, para mí era como que no parecían reales esas personas, porque como siempre lo veo en televisión, y no, bueno. ¿A quién fuiste a flechar? Ah, yo fui por Agüilda. Ah, va, esa es mujerón. Sí. Saludos, Agüilda, saludos, si lo está viendo, bueno, saludos. Exactamente, porque ahí no se conectan por ahí algunas personas, se conectan, ya se conectaron algunos que estoy conociendo. Ah, sí, ay, qué lindo, qué lindo. O sea, obviamente, pues, tu experiencia en el programa fue como un éxito. Sí, no, güey. Te fuiste solo, pero te llevaste gente. Sí, no, yo realmente no me esperaba, yo al principio yo ni sabía que era el palco, y es que, ¿qué es el palco? Ok. ¿Qué es eso? Y yo, ¿por qué? Porque, o sea, yo veía a Sofaja y decía palco, o sea, era una palabra coloquial, no sé, una palabra, una comida, o sea, era como comida. Pero, sí, no, porque bueno. Y así, ¿no? Este, sucedió, fluyó y gracias a Dios conocí muchísimas buenas personas, personas profesionales, este, y no, y el trato de muchísimos compañeros del palco fue muy lindo también, y Rafa y Karina, ah, y los camarógrafos, todos son una bendición de Dios, hasta el vigilante, la señora que nos daba cafecito, era un amor. ¿Te encanta la cultura de aquí? O sea, de donde estabas, en Miami creo que era. Sí, 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 no, a mí, a mí, yo soy muy amante de todas las culturas, y las que yo he vivido hasta ahorita es solamente la cultura asiática y la latina, y ahorita la americana, y bueno, espero conocer más culturas. He conocido muchísima gente de otras culturas, pero no es lo mismo que ir a sus países, ya eso es otra experiencia. ¿Y cuándo visitarás Puerto Rico? Ay, Dios mío, ojalá que pronto. Ojalá que pronto. Sí, porque ahí sí que la cultura vas a tener que hacer ejercicio después que comas, créeme. Ay, no, me imagino. Sí, la comida. Pero créeme que a mí me encantaría también probar otras culturas, ir a Japón, me encantaría ir para allá. Claro, hasta mí. Porque ver los monumentos es algo increíble, me fascina. Y claro, aprender un poco del idioma de ellos sería bueno también. Obvio, obvio. Que como que tú aprendas dos, tres palabritas, ya tú puedes como que hacer una conexión con ellos, y sabes, como que tener esa empatía de un saludo, una sonrisa, y ya ahí tú te das cuenta de que, guau, que estás conociendo algo nuevo. Entonces, ahí nos conectamos la gente. ¿Y qué has hecho después del programa? ¿Por qué te fuiste muy tiempo muy rápido? Bueno, yo hace como cinco o cuatro meses fue que empecé a dedicarme a la actuación, y ahí estoy empezando, como, sabes, desde abajo, obviamente, yo no tengo ninguna palanca, como dicen, ninguna influencia familiar que me pueda como que levantar a lo grande, y no pasa nada. La vida hay que disfrutarla, hay que apreciarla, y si hay que empezar desde abajo, mucho mejor, porque ahí es cuando tú realmente sabes. Te das cuenta. Te das cuenta de dónde empiezas realmente a escalar los calones, y esos son los calones más bellos que existen, porque vas poco a poco, y te vas... Perdón, perdón que te mire así, pero es que como que me estás dando a conocer de que todas esas palabras que estás diciendo, lo dijo una persona que es muy reconocida, que se llama Chaky Chan. ¿En serio? Dijo algo parecido que empezó desde cero, y fue difícil, pero lo logró. No, bueno, sí, Chaky Chan es realmente mi actor asiático favorito, realmente. A mí también le encanta. Sí, no, gracias a él realmente el mundo del cine asiático se ha dado mucho a conocer, porque él es una de las personas que abrió ese mundo, pues. Abrió esa puerta, esa puerta. Porque yo sé que Bruce Lee, él fue quien empezó todo, pero Jackie Chan le dio lo que es la parte de la comedia, porque realmente los asiáticos siempre nos mostramos como muy serios, muy cerrados. En cambio, Jackie Chan le dio esa puerta, ¿sabes? Como que de comediante, de carismático. Mira, te voy a hablar claro. A mí, yo miro mucha gente de diferentes países, y a veces me da como que un poco de miedo, porque yo digo, ¿cómo la gente puede? Pero te voy a hacer claro, te voy a decir los nombres. Ellos se llaman BTS, no sé si los conocen, son coreanos. Ah, sí, una banda coreana, sí, correcto. Exacto. Yo los sigo a ellos desde el 2013 que comenzaron su debut. Y esos nenes, yo te puedo decir que no tienen que buscar a mamá ni a papá, lo hacen solos. Solos. Ellos cocinan, ellos limpian, ellos hacen, bueno, yo dije, van a tener que copiarme porque así es como uno empieza, desde cero. Y mira que esos nenes sufrieron mucho. En los conciertos, ellos se tiraban, se agotaban. Pero ellos dicen que es para sus fans. Siguen, siguen. Así es, así es. O sea, que tú seguiste los pasos de Jackie Chan. De Jackie Chan. No, yo quisiera, Jackie Chan. Él empezó a hacer Kung Fu desde muy chiquito. Y realmente yo leí un poquito sobre su historia y él realmente desde pequeño lo metieron a una escuela de Kung Fu. Su papá y su mamá eran personas muy ocupadas. Así que él prácticamente se la pasaba practicando Kung Fu. Y así fue que entrenó su cuerpo desde niño. Yo hubiera querido que mis padres me metieran en algo así cuando era chiquito. Porque ahorita, imagínate, ahorita aún no es tarde. Yo digo que nunca es tarde, pero cuando tú lo haces desde chiquito, como que se te hace más fácil lo que es la parte de las artes marciales. Ok, tú quieres ser actor, pero ¿en qué momento, en qué te pasaría de ser actor? Como de comedia, de Kung Fu. Yo creo que a mí se me da un poquito más la comedia. Sí, me ha dicho mucha gente. Sí, pero sin las artes marciales. Aunque no se sabe. Te gusta mucho eso. Sí, realmente me gusta mucho eso. ¿Y qué te dio con ir al programa para encontrar el amor? ¿Qué te motivó? Porque es difícil entrar en el programa. Bueno, realmente me llamó la atención el programa y quería vivir la experiencia. Y bueno, realmente, o sea, realmente nunca me imaginé que me iban a dejar en el palco. Cuando me dijeron que me iban a dejar en el palco, yo como me quedé como que, ah, ok. Entonces esto le hacen a todo el mundo. Yo creí que se lo hacían a todo el mundo. A todo el mundo lo dejaban en el palco. Algunos. Sí, después me di cuenta que no a todo el mundo lo dejaban en el palco. Y yo dije, guau, pero qué afortunado soy. Y me dejaron. Y así me quedé unos cuantos días. Después pasó un mes. Y así es. Saluda a una chica que se llama Kari. No sé si la conoces. Kari fue la que yo entrevisté otros días. Ay, sí, ella me escribió hace unos días. Hola, Kari. Hola, Kari. Y vosotras, ¿cuánto? Kari, Kari Lim Pérez. Ay, qué linda. Un placer, Kari, un saludo, un abrazo. Sí. Ok, me estabas diciendo. Sí, qué linda, qué linda. Y te gustó la experiencia cuando fuiste ahí. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí que pasó el tiempo bastante rápido que ya no te vemos ahí? Sí, no, no sé qué pasó. Yo, obviamente, yo tengo que grabar. Yo trabajo en actuación y a la semana me llaman como tres a cuatro veces. Y realmente no sé. Eso siempre es imprevisto. Nunca es como que seguro que te van a llamar tres o cuatro veces. A veces te llaman dos veces. Entonces, pero la gente enamorándonos me han dicho que no, que avísanos, Michael, cuando tengas un chance. Y realmente, bueno, eso yo le he dicho que no. Bueno, hoy puedo, pero me imagino que han estado muy ocupados y no me han podido contactar. Pero no, ojalá que me puedan contactar pronto y pueda volver al programa. Créeme que han pasado mucho tiempo de que no aparece como tienes tu flechada que te robe ese corazón. ¿Cómo sería esa mujer para que conquiste tu corazón? ¿Cómo sería? Mira, realmente, como yo lo dije en un video atrás, que realmente si digo que no, que no, 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 no tiene que ser bonita, sería mentiroso, el mentiroso más grande del mundo. Obviamente que sí quisiera que fuera bonita, ¿cierto? Pero aparte de ser bonita, no lo es todo. Realmente la belleza se termina con el pasar del tiempo y lo que queda, lo que queda es la persona. Y hay muchas características de lo que significa una belleza. Exacto. Que dicen hasta dejar por otro, vamos a ponerlo así. Exactamente. Pero tienes que tener cuidado porque ahora habrán muchas mujeres y tienes que tener cuidado que cuando tú dices la palabra soy o seré actor, ya todo el mundo quiere montarse en el barco. Todo el mundo quiere estar contigo. Pero no es por amor, recuérdate. Recuérdate que la mujer que quiera estar contigo, que robe tu corazón y no robe tu pasión por lo que tú estás haciendo solo. No es por nadie, es tú solo. Sí, porque a veces la gente, uno dice, contra, tú trabajas duro, ganas tu dinero y venga una mujer a que se lleve todo. Eso no puede ser. Y bueno, la verdad es que ese es uno de mis, yo podría decir que es como que una ventaja y una desventaja porque realmente yo soy muy bueno captando a las mujeres, a las personas. No a las mujeres, a las personas en general cuando quieren sacar provecho de mí porque esa es la historia de mi vida, que muchas personas tratan de aprovecharse de mí porque a veces soy como que muy buena persona, de muy buena persona. Y la, cuando tú tiendes a ser una buena persona, la gente como que las malas personas quieran aprovecharse de ti. Y realmente ya he vivido eso tantas veces que ya, ya ahorita como que pa, un interesado, pa, una interesada. Exacto, exacto, sí. Y hay que tener mucho cuidado. Sí, ahorita ya realmente, por eso es que también me ha costado mucho conseguir parejas ahorita. Que me estás saludando a tu gente. Hola, 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 hola. Antes cuando no tenía tanta experiencia, obviamente sí, sí pasaba, sí, sí, sí caía, caía, como dicen, ¿no? Caía en la trampa, pero ya hoy en día soy como que un poquito ya más precavido, precavido. Muy bien, ¿y qué tú buscas en una mujer? No, como le digo, una mujer que sea honesta, que sea sencilla, sencilla, pero al mismo tiempo, o sea, un balance entre sencilla, pero que también así como que le guste ser coqueta, le guste, tenga un ego balanceado, ¿sí me explico? Porque una chica que tenga la autoestima baja tampoco me gustaría porque, o sea, realmente soy sincero. Yo puedo levantarle la autoestima a mi pareja, pero si todo el tiempo está con autoestima baja, tampoco me gustaría eso. Porque imagínate, a veces yo también quiero levantarme la autoestima y a veces necesito como que ese balance. Yo tengo esta corazonada de que el programa te puede llamar y vas a tener la oportunidad de encontrar el amor. Pero también, acá en mi opinión, si tú sigues más enfocado en tu carrera y en tu futuro, quizás encontrarás a alguien en tu corazón donde estás trabajando y la tiene amor cerca. Mira, yo creo que los angelitos me escucharon porque ya me están llamando y enamorando, ¿no? ¿Viste? ¿Te están llamando? Sí. ¿Y está? ¡Qué loco, qué loco! ¡Gracias, Linosca! O sea, ¿viste lo que te digo? Que si tú hablas conmigo, tenías la oportunidad. Pero la vas a tener porque yo lo que quiero es que la gente te sigan conociendo, aunque te sientes en el palco allí, acá en la silla. Se conectó una amiga muy querida mía, se llama Ani F15, Anifun. ¡Ay, saludos, Ani! Si es que la ve, no sé. Ella te está viendo, te está viendo. ¿En serio? ¡Ay, no, qué lindo! ¡Saludos, Ani! Saludos a tu papá, a tu papá, sí. Pues mira, lo que te quiero decir es que para mí el programa es como una oportunidad que la gente te reconozca. Porque para mí yo siento que eso no es como quien dice enamorándonos, es como que más bien entrando en una fama, vamos a ponerlo así. Porque vas a conocer mucha gente, vas a conocer mucha gente. Y con tu carrera y con tu esfuerzo quizás encuentres... Mira, te saludó, te digo igual. Sí, eso es lo que yo decía. ¡Hola, Ani! ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! ¿Ella es soltera? Ah, no, 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 no. Ok, está bien. No, porque también yo puedo ayudar a conseguir el amor afuera, porque de que tú tengas pareja la puedes tener, pero tu carrera nunca me la dejes porque esa es tu pasión. Si tú quieres... Ah, mira, ok, está bien. Entiendo, no es soltera, es casada. Ok, se entiende con respeto. Mira, hay una que se llama Marta Ébora Ébora. Continúa y ten paciencia, eres guapísimo. ¿Viste? Ay, sí, 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 no sé. Esos son los filtros, esos son los filtros. Sí, eso siempre a veces uno dice que como que los filtros ayudan. Pero donde hay corazón, si tú eres una persona que tienes humildad y tienes un carisma, tú encontrarás el amor más rápido de lo que te espera. Puede ser en el programa como puede ser fuera. Ah, y otra cosa, si tú quieres conocer a alguien, tú puedes llamar al programa que dice mira, acabo de conocer a alguien y quisiera hacerle el protocolo dentro del programa. Es para que la gente vea en tu nueva pareja. Tú puedes hacerlo también. Sí, sí. Ahora mismo estás estudiando y tú tienes una mujer al lado que te mira mucho y tú dices ay, espérate, no tengo filtro, pero ¿por qué me mira? Amor, está interesada. Y tú dices, ¿tú me quieres conocer? Vamos al programa y hacemos el protocolo como dicen. Eso es lo que tú puedes hacer. Pero no tenía que asustarte porque yo lo que quería era que tú entraras al programa y mira, es que Dios en verdad sí existe porque te acaban de llamar. Sí, cuando terminen la llamada tengo que llamarlos inmediatamente porque creo que me están esperando. Ah, bueno, mira, qué bueno, me alegro mucho que mi página esté funcionando porque yo pensaba que mi página ya estaba en baja también porque yo entrevisté, no te voy a decir, yo entrevisté a Ana, entrevisté a Daeni, entrevisté a Jordanka y entrevisté a Kari, que ahora te entrevisté a ti. Son cinco personas ya enamorándonos, me faltan más. Ay, no, qué lindo. Te deseo mucho éxito en eso. Realmente, como te dije, yo al principio me daba un poquito de miedo porque realmente esto, lo de las videollamadas, da un poquito de miedo. O sea, la nueva tecnología... Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado como uno se expresa y hay que tener cuidado lo que suceda, porque eso queda grabado permanente. Exacto. Y ahora no tengo que preguntar los proyectos futuros porque me acabas de decir que vas a ser actor pronto, que Dios quiera. Sí, estoy tomando clases de actuación, no es fácil, no es fácil, ser actor no es fácil. Ayer tuvimos una clase que teníamos que llorar. Imagínate llorar. Y yo no puedo llorar. Y a mí no se me da la lloradera. En serio que... Ah, pues tienes que usar las gotitas esas especiales para hacer que el llanto salga. ¿La qué? La cebolla. Tengo que llevar una cebolla. La persona que hace... Yo también, sí, para poder llorar, sí. Pero de verdad te gusta mucho la actuación. Sí me gusta mucho realmente, pero creo que me inclino más que en la parte de la comedia. ¿Por qué esa parte como que suspenso? Mira, yo puedo hablar con muchos comediantes porque yo conozco gente. Recuerda que yo tengo mi página de Saber de los Famosos 48 y tengo mucho para hablar. O sea, si eres de las personas que te gusta la comedia, también tú puedes actuar en las dos. En la comedia puedes hacer hasta... Hacer videos, hacer cosas para que la gente te busque. Lo que te dije, haz un canal en YouTube y haz tus propias construcciones para que atraiga gente. Sí, no, no. Es que eso es... Usted sabe. Todo es inversión de tiempo y todo es constancia. Y unirte con las personas correctas, eso también... Yo siempre he dicho que un contacto puede valer más que 500 contactos. Es increíble lo que hacen los contactos. Y no, bueno, hay que rezar, hay que rezar y trabajar duro y seguir formándose como profesional. Estás joven todavía que puedes llegar lejos. ¡Ay, mira! Se conectó Gabriel. ¡Ay! Gabriel. ¿Viste? Te lo dije que era bueno que te conecte. Ahora, gracias a mi entrevista, tú vas a seguir hablando con tu gente. Vamos a ponerle que en esta semana vas a poner un poquito de descanso porque sé que estás un poco nervioso. Pero después déjate llevar, déjate fluir. Recuerda que un actor también sale mucho en la televisión. Así que cuando tú tengas tiempo, tú te mantienes en algún lugar así, en donde estás ahora mismo, y haces videos, pero cortos, como largos. Como que sabiendo tu gente, mira, aquí estoy, hola, mucho gusto. Sigo siendo Wen Suan. Estoy enamorando, ¿no? Tu nombre se me pone un poco confuso. Sigo siendo Wen Suan. Ok. ¿Es Wen Suan o Suan Wen? Wen Suan, Wen Suan. Ah, Wen Suan, ok. Wen Suan. Es que me acuerdo que yo te dije Saranae. Y tú me dices, no, soy chino. ¿Cómo que lo siento mucho? Pero hay que aprender a otras culturas. Sí, así es, así es, sí. Mira, te quiero mucho. Un saludo a Gabriel. Te quiero mucho, hermano. Te quiero mucho. Saludos a Melanie. Te quiero, carnal. Te quiero. Gabriel, yo hago entrevistas. Si quieres, puedes hablar conmigo. Sí. No, qué lindo. Gabriel, de todos allá que he conocido, realmente Gabriel ha sido la persona con que yo he tenido como que esa conexión de hermandad y eso lo aprecio mucho, realmente. Yo siempre le digo a Gabriel que ojalá que a mí me toque una chica algún día así, porque realmente no es fácil, no es fácil. Él es muy afortunado y hay muchas buenas chicas que han llegado allá, pero a mí no me gusta como se dice, como que... No hay conexión, no hay conexión. Exacto. No, no. Yo lo que me refiero es que me gusta, cuando yo digo, cuando algo es para ti, te va a llegar sí porque sí. Entonces, me gusta esperar, esperar, espero que no llegue a mi hijo, pero me gusta esperar. Pero por lo menos con esa espera, tú te enfocas en lo que más te gusta, porque el amor siempre va a llegar, es como el dinero, el amor llega y el dinero se va. Tengo que decirlo así, porque yo he escuchado parejas que dicen, bueno, tuve esta pareja, pero mi cuenta se me vació, no sé cómo rayo. Entonces, pues, el amor llega y el dinero se va, porque la nena quiere comprar cosas, el nena quiere comprar también. Entonces, ¿y las deudas para cuándo? Ok, hay que trabajar el triple. Así es, así es. Sí, yo realmente... Todo a su tiempo, carnal. Todo a su tiempo, carnal, sí. Te quiero, Gabriel, te quiero, te quiero. Pues, entonces, tú dices que quieres ser actor y quieres ser comediante. Sí, realmente, todo lo que... A mí me ha llamado la atención muchísimas cosas del mundo del entretenimiento. Es que por eso es que me encanta la gente asiática, me fascina la gente coreana, los chinos, me fascina, porque tienen una mente tan hábil que dice, ok, una cosa es que tú lo dices ahora mismo aquí, que dice, yo quiero ser actor, quiero ser comediante, quiero ser constructor, quiero hacer muchas cosas, pero hay que verlo. Y cuando tú de un momento lo ves, tú dices, wow, lo hizo, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo se tardó? Mucho tiempo. Pero lo que es actor, es como que ya tú dices, soy comediante y soy actor, ¿ves? Tengo mucho tiempo y espero que tengas mucha salud, porque es lo más principal que hay que tener para hacer todo lo que quieras hacer. Amén, amén, amén. La salud, eso es lo más importante. Sin salud no hay nada. ¿Cómo está tu protocolo de salud? O sea, el coronavirus y todas estas cuestiones. ¿Tienes las tres dosis o dos dosis? Ya tengo las dos dosis, el booster. Estoy vacunado. No te dolió porque dicen que eso es como un mosquito que pica, como un animalito. No, no, no. Ni lo sentí. Yo ni sé si estoy vacunado o no. Pero qué bueno, me alegro mucho que estés bien y qué bueno que hiciste esta entrevista conmigo, me fascinó. Ya me dijiste que tienes los buenos proyectos, tienes proyectos y son bastantes, así que voy a seguir tu página. Así que si me das permiso, seguiré poniendo fotos porque la gente se enamoró de tus fotos. No, no, más bien, gracias, gracias que me hacen publicidad. Imagínate, eso es muy lindo de tu parte. La página lo dice, la página lo dice, el Inox Camarín Publicidad. Sí, no, ojalá cuando puedas venir para acá, ya que te estoy viendo en FaceTime, me imagino que eres de verdad. Eres de verdad, ¿no? Eres de verdad. Y no, bueno, cuando vengas a Miami, por favor, te invito a comer. Vamos a comer cuando vengas para acá. Yo quisiera probar algunas comidas de diferentes culturas porque hay gente que me dice, pero pruébate reine, pruébate kimchi, pruébate algo coreano. Salúdame a Lebo Mil, ella es una persona, bueno, no sé si es una mujer o hombre, pero es que tiene una foto ahí de no sé qué cosa. Pero ella siempre me está apoyando, muy lindo. Ah, Lebo Mil, se llama Lebo Mil, saludos. Eres joven, tienes muchas ventajas para conseguir lo que deseas, muchas bendiciones. Te está dando las peticiones, ella. No, en serio. No es él. Por eso es Lebo Mil. Es increíble que desde que empecé en el programa, realmente yo no sabía que iba a conocer tantas nuevas personas. Y lo más lindo es que, o sea, son buenas personas las que me empezaron a seguir después del programa. Son muchas personas que, ¿sabes? Como que te desean buenas vibras y eso es hermoso. Eso es como que, o sea, tu familia, o sea, se duplique, triplique y son personas que realmente te dan buenos deseos y eso es muy lindo. Eso es muy lindo. No tiene precio. Créeme que se me van a salir las lágrimas de tanta humildad como tú hablas, como tú te expresas, que si de momento enamorándonos te llama y tienes que viajar de hoy hacia no sé cuántas horas a Miami para ir al programa. Estás allí, yo voy a llorar cuando te vean el programa ahí sentado en el palco, como que otra vez. Sí, no, en serio, no. Yo soy así todo el tiempo. Yo soy así todo el tiempo. Sí. Pero ya sabes que tienes que hacer ahora como una tareita. Siempre haz videos, o sea, no tienes que estar todo el tiempo live. Tú haces videos y los subes a tu página para que la gente sepa que estás ahí conectado, que estás activo, como uno dice. O sea, tengo un video que iba a subir antes que tú me llamaras, que era que hoy me dieron la noticia que ya entré a la universidad. ¡Qué bueno! Y yo realmente ya yo estudié en la universidad en Venezuela, pero no la pude terminar por los problemas políticos que hay allá. Ok, no hablo con eso. Gracias. ¿Cómo? Que la política es muy fuerte, como que a esa gente no le gusta mucho. Sí, sí. Detento la política, pero bueno. Somos dos. Sí, entonces me mudé para acá, para Estados Unidos, y obviamente tenía que empezar desde cero. ¿Qué estudiaste? Estudié comunicación social. Muy bien, ¿viste? Lo que te gusta hablar. Sí, bueno, normal, amigo, normal. No tienes que tener miedo, solo ten como que, pues, tú dices, aquí está la gente. Hay gente que dice, yo me pongo una gafa para que nadie me vea, para yo poderlo dejar para que no me vean a mí, y puedo hablar tranquilamente. Sí, algo así, algo así. Y otra cosa, si quieres también ponerte ropa, porque te he visto que te pones mucha ropa bien elegante, tú puedes ponerte ropa, te gafas, y créeme, yo voy a coger todas las fotos que encuentre para ponerlas en la página. No, no, yo, 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 normal, ya se me está terminando la vestimenta, ya no tengo ropa. Ah, tienes que comprar, sí, es que lo que pasa es cuando uno usa la, pues, la ropa, ya dice, ay, si esta ya me la puse yo antes, ¿qué hago ahora? ¡Chopi! No, yo normal, yo normal. El que me quiera, es que me quiera con ropa repetida, ¿sí o no? Claro que sí, exactamente, pero a veces también cuando uno, es verdad, cuando uno se pone la ropa, como que dice, ay, ya se la puse, y dije, bueno, porque si tú quieres, cómprame, no porque yo estoy trabajando para que me paguen, o sea, que tengo que comprar poco a poco, y a veces, es que yo tengo miedo, yo tengo miedo salir, salir a las tiendas y comprar, porque, o sea, la gente al lado mío, que tengan esas enfermedades, me contagien, y yo digo, ay, no, 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 yo he visto mucha gente que tienen, mira, Kari, le dio, le dio COVID a Kari, le dio COVID. Sí. A Daeni le dio COVID también. Sí, ¿no? Sí, no, a medio. Sí, yo dije, pero, ¿y qué es esto? Entonces, rápido les pregunto de cómo fueron los síntomas, y me dicen bien, bien leve, una leve y otra como que catarro. Saludos a Nelly Zambrano, que ya creo que estuvo en el programa también. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Nelly, ah, Nelly Zambrano, sí. Es que, ¿tú puedes creer que yo tuve que ver un montón de videos en YouTube? Sí. De todo lo que sale en Enamorándonos, y dije, ya estoy, me perdí el programa, fue, que no vi esto. Es que salen cosas que tú no ves, porque es tan rápido el programa, que a veces uno tampoco se acuerda. Y yo dije, todo esto pasó. Bastante. ¿Cuándo fue que tú llegaste al programa, sabes la fecha? No, eso fue, ¿cómo hace? Eso fue en diciembre. No, ¿el 2019? No. ¿2020? Ajá. Al programa, eso fue el año pasado, en diciembre. Yo apenas, yo tengo apenas como un mes y algo en Enamorándonos. Ah, ok. Pues qué bueno que estamos más conectados, ya sabes que tienes que hablar con la gente más seguido. Y pues, si quieren encontrar el amor, ya saben que él está soltero, guapísimo. Miren las fotos bien, mírenlo, mírenlo. Sonríe, cariño, sonríe. Chis, ah, él es un Chaki-chan, él es Chaki-chan. Mira, si yo encuentro a Chaki-chan, te lo voy a poner de frente, si lo encuentro, porque recuerda que yo hablo con figuras públicas, así que si encuentras Chaki-chan y digo Chaki-chan, tienes una persona que está dispuesta a conocerte en persona. No, yo lo veo y yo, en serio, que ahí sí voy a llorar, ahí sí voy a llorar. Sí, vos que estás viendo a tu ídolo, yo quise ver a mis ídolos, a mis ídolos. Yo por lo menos estoy loca por ver a los BTS, quisiera ver a Chaki-chan, quisiera ver a Will Smith. Ay, ese moreno, me fascina verlo. A mí también. Pues, por eso que estoy conectada yo con los famosos para ver si puedo entrar poco a poco. Y recuerde que siempre mi página es de positivismo, no tiene nada de negatividad. Así que todo lo que pasó, se quedó en el pasado. Estamos bregando con el presente y el futuro. Así es, así es. Sí. Y no, y cuéntame, ¿qué otra pregunta tendrá? ¿Qué otra pregunta tendrá? Cuéntame, otra pregunta. Exacto, otra pregunta. ¿Qué más tú puedes contarnos así de tu país, en China? Vamos a ver, cuéntame algo por allá. Ah, no, en China, bueno, yo amo mi país, también amo Venezuela. Y todos los días uno va descubriendo que va amando muchos otros nuevos países. Pero si hablamos de China, yo obviamente amo muchas cosas. Este, lo que es de la disciplina, la comida, este, los, ¿cómo? Hay museos en China, o sea, monumentos de ver como que museos bien espectaculares. Bellísimo, bueno, la muralla china, que lo hablamos en el programa, que Rafa también nos complementó un poquito sobre la muralla china. Eso es prácticamente una de las siete maravillas del mundo, es una de las siete maravillas del mundo. Eso es de la muralla china, eso me imagino que para ir allá, eso es como una escalera, ¿verdad? Eso es como, son murallas, como dicen, son murallas. Pero es interminable, eso llega de un extremo hasta otro país. O sea, eso es, nadie lo ha podido terminar, nadie. Wow, wow. Hay gente que ha tratado de caminar todo eso y no llega ni a la mitad porque eso es interminable. Se cansan, se cansan, sí. Se mueren, se mueren en el intento. Wow, wow. Es que yo he visto tantas cosas en China y en otros países que la gente se arriesga. No sé si tú has visto una, en un monumento que dieron, que eran unas mujeres como guiando en una escalera o algo así, o una bicicleta, pero en una cuerda que es algo que tú miras, que si tú miras hacia abajo, tú dices, tú sabes para dónde tú vas, ¿verdad? Tú vas a morir si te llegas a caer de esa bicicleta. Y la gente lo hace, eso es como que, o sea, lo ven en las redes y tú dices, ¿cómo lo hizo? O sea, wow. Y todo el tren, sí, eso es algo paranormal para mí, eso da miedo. Sí, sí, eso es. Ay, mire, ahí está mi amigo Leonardo. Hola, Leonardo. Sí, querido Leonardo. Pues mira, vamos a hacer esto también, podemos buscar, ok, este es Leonardo, vamos a buscar a Leonardo, a ver si lo puedo invitar. Leonardo, vamos a buscarlo aquí. Claro, Leonardo. No sé, bueno, si está, si está. ¿Alguien que se quiera conectar? Ah, sí, tú no sabías que se podía hacer eso también. Está un poquito desactualizado. Mira, aquí está Leonardo. Ay, dice que no, ¿por qué no? Que no se quiere conectar. Me imagino que está ocupado. Ah, ok. Sí. Eh, como es que se llama tu amiga, tu amiga, tu amiga la que se conectó. ¿Cuál amiga? Ah, mira, también está ella, espérate, aquí yo vi a alguien que se conectó, espérate. Vamos a ver. Dice una muchacha, dice, ¿cuándo vuelves enamorándonos? Pues mira, Carmen, Huito, de casualidad lo llamaron, así que vamos a esperar. O sea, cuando me digan, yo, pero ya me llamaron hoy, vamos a ver qué, cuando termine la entrevista, a ver qué me dicen. Ojalá que sea hoy, aunque no creo que hoy, puede ser que es lunes. Ah, va, mira, voy a conectarme con Nelly, a ver si Nelly, Nelly entra. Bello es, Nelly, tan bello es. Sí. Mira, se conectó Nelly, tu amiga. Hola. Déjame ponerme un filtrito. No, si estás linda, si estás bella. No, 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 es que si te lo filtras, niña, ya uno no quiere ser uno. No, 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 somos bellos, así como estamos. ¿Cómo estás? Mira, viste que el chico es guapísimo, míralo. Sí. Ah, no, sí. ¿Cómo estás tú, Nelly? Bien, aquí en Las Vegas. Ay, no, mira, ya va, tú eres Nelly, ya yo te conocí. Pero yo, si me hablaste ahorita. No, obviamente, pero es que me confundí, porque como te vi en una fotito chiquitica, pero ya me acordé que tú eres la Nelly que yo conocí y todo. Claro, si compartimos ahí en el palco. Cierto, ¿no? No, te extraña mucho, imagínate, nos vimos como que dos, tres veces solamente, ¿no? No, varias veces, como varios programas, sí. Nelly, tú estuviste enamorándonos. Sí, yo estuve ahí. En verdad que yo no tengo mucha memoria, como que, es que lo que pasa es que son mucha gente que vienen y como que se van tan rápido que como que no vuelven. Sí, yo tampoco estuve, no tuve muchas puertas y eso, entonces... ¿A quién flechaste? ¿Ah? Sí. ¿A quién tú flechaste? A Emilio. Ah, ok. Entonces, como Estel dijo que no, yo creo que fue que te fuiste, ¿verdad? No, Estel me dijo que no, pero habló muy bien de mí en el programa. Nosotros hicimos unos videos, unos stories, tocando la guitarra. Y él se iba, yo lo fleché el viernes y él se iba el jueves para Argentina. Entonces, no se dio. Y bueno, me dejaron en el palco hasta diciembre. Ah, muy bien. Oye, pero qué raro, es que lo que pasa es que como vienen tanta gente, porque si te llego a ver, en Enamorándola hay más de dos mil personas, a ponerlo así, porque cada vez que alguien se va, se queda, entonces tú dices, ¿y quién es esa persona que llegó allí? ¿Es nuevo? Sí. ¿Y tú qué haces? Perdona que no sé de ti, perdona. A ti mismo es, ¿no? ¿A mí? Sí. Pues yo soy este publicista de, pues más o menos a trabajo con Enamorándonos, pero no con ellos, sino aparte. O sea, yo creo que hay personas para los que están ya afuera, que la gente dice, ¿en contra qué ha pasado con esta muchacha, o con este muchacho que no ha vuelto más? Pues yo los busco y los traigo al programa. Mira, porque mira qué bendición. Me acabo, mucho tenía miedo. Él no quería ser entrevistado, tenía miedo. Yo dije, la gente escribe por ti, te buscan. Hasta que me dio la entrevista. Y mira, lo llamaron a él mismo. Enamorándonos no lo llamó. El programa lo llamó. Ay, guau, qué bien. Por eso es que necesito como que colgar con él, porque quiero que llame allá y le diga si va a ir esta semana o no, porque yo quiero verlo en el programa. O está llorando. Cuelga. Él tiene mucho carisma. Sí. Y este, también Rafa lo, como que lo, lo. Sí, Rafa. Lo toma muy en cuenta, mucho. Sí, Rafa. Lo nombra mucho y eso también es bueno. Sí, Rafa es un pandeo, ya es como un tío ya, el tío Rafa. Mira, se va a conectar otro, Gabriel. ¿Quién, Gabriel? Es que pueden entrar solamente tres personas. Y aquí estamos los cuatro. Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo están? Un placer, Ginochka Marín. Un placer, sí, igual. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Nelly? ¿Cómo has estado? Súper, aquí en Las Vegas, pero estoy ahí que quiero irme para Miami unos días allá en unos proyectos que hay por allá. Sí, ya se te extraña. Sí, yo también la extraño un montón. Yo todos los días veo el programa y me quedo así como que, ay, estuviera yo ahí. Yo vine a mandarle saludos a mi hermano, a Wenshwan. Estaba escuchando el live y toda la razón eres un hombre caballeroso, te mereces todo lo mejor, papá. Se te extraña también a ti. Y como te dije, todo con su tiempo. Tú sigues siendo tú mismo y te va a llegar la persona de cada, el amor. Exacto. El amor llega a su tiempo. Mira, Gabriel, pero te veo ahí flechado. Te veo flechado. Yo veo siempre tus histories y yo, guau, mira, les funcionó. Mira, saben que los dos que están aquí, les voy a hacer una entrevista a cada uno aparte también. Sí, claro. Michael, ¿vas a regresar al programa hoy? Escuché que te hablaron, que quizás vas a regresar hoy. No, hoy no. O bueno, es que tienes que salir de viaje. Hace ratito me llamaron, pero no he podido colgar esta llamada, así que cuando terminé de esta llamada, me imagino que me dirán algo. Ojalá que sea para volver. Ojalá que sea para volver. Ojalá. ¿Dónde tú estás? ¿Quién? Wenshwan. Yo, yo ahorita ando en la casa, en la casa, terminando de... ¿En Miami, en Florida? Sí, yo estoy en Miami. Ah, ok. Ah, pues si te llaman, tú vas ahí mismo, tú vas en el carro ya mismo para allá. Sí, yo me llego solito. Ok, le quiero decir a los nuevos que llegaron, yo soy una persona que atraigo personas para que vayan al programa, que fue un milagro, que me llamaron a este caballero guapísimo que está aquí arriba, que se llama Wenshwan, y lo llamaron en el mismo momento, sí, yo en un line lo llamaron porque dijeron, a los niños, yo antes no puedo, tengo que darle el botón. Porque, imagínate, estaba hablando conmigo y yo dije, bendito sea, ahora tengo que engancharle porque tengo que saber si lo van a llamar o no, ¿sabes? Y ahí yo quisiera que Nelly, que ahora me acuerdo de ella, sí, ella es la muchacha de los dos, claro. Y también me acuerdo de ti, Gabriel, yo sé que tú has pasado por algunos problemas, pero seguimos pa'lante, tienes ahora una princesa al lado tuyo, una dama hermosa, que Dios quiere que sigas con ella, y esperemos verte en el programa porque el programa es para unirse, ya vamos a ver parejas que se van a casar en esta semana de febrero, son dos parejas, esperemos que la tuya sea pronto, aunque sea que te enamores, o sea, como que dice, ¿quieres ser mi novia? ¡Sí! El noviazgo primero viene, ¿verdad? Exacto, el noviazgo. Pero ya mucho más después del matrimonio. Todo a su tiempo, todo. Y Nelly, ¿cuánto tiempo lleva sin ir al programa? Yo estuve hasta la última temporada en diciembre, hasta el último programa. ¿Cómo cuánto tiempo ya va? ¿Eso sería como tres meses, cuatro? No, un mes, solo enero me he ido. ¡Ah, un mes! Ok, yo voy a tratar de hablar con... Enamorando no es bien difícil que me conteste, pero trataré de hacerte entrevistas para que tú llegues al programa otra vez. ¡Eh, yes! Sí. ¿Eso sería encontrar el amor, aunque sea sentarte en el palco, como dice Rafael, a quemar la silla? No, pero es que ¿sabes qué es lo que...? A mí me encantó, yo estaba como que, ay, yo iba a buscar pareja en televisión, no, no, estás loca. Una amiga era la que estaba ahí metiéndome. Y la verdad que no me arrepiento porque la experiencia fue extraordinaria por toda la gente que conocí. Yo ahora tengo un repertorio de nuevos amigos y todos son bien, buena vibra, todos los del palco y todos los días conocidos en una nueva flechada, la gente de producción, maquillaje, vestuario, los animadores, todo el equipo técnico, wow, son fabulosos. Y entonces la pasé súper bien. No, hombre, no, no se fue el chino, está aquí. Es que aquí hay tres personas. Que la gente cree que se fue, él está aquí. Él es Gabriel y él es Nelly. Y no es chino, se llama Michael, se llama Wen Shuang. Es que le dicen así. Yo decía, yo decía, ese acento es venezolano, pero no me atreví a decirle en la entrevista cuando él estaba flechando a Huilda. Yo decía, pero es que él habla demasiado venezolano, no tiene nada de acento de chino, nada. Porque siempre los chinos cuando hablan español se les sale su acento. Él habla venezolanísimo. Sí. Y perdóname, Gabriel, yo sé que no se le puede decir chino, él es una persona ya venezolana china. Porque empezó en Venezuela y después, o sea, él ha nacido en China, pero se crió en Venezuela. O sea, que es china venezolano. Sí, no, y aprovecho el momento, lo que yo traté de decir ese día es que realmente a mí no me molesta que me digan chino, pero que me lo digan mis amigos de confianza que yo conozco. ¿Sí me explico? Exacto. Cuando llega un desconocido sin yo conocerlo y me llega así, epa, chino, suena feo. O sea, yo más que todo siempre le digo, mira, si tú eres una persona profesional o no, no importa, pero siempre tienes que dirigirte a las personas y más cuando son desconocidos de una manera respetuosa. O sea, para eso está la palabra señor, señora. Y obviamente cuando ya estamos preguntando sobre la nacionalidad, si le puedes preguntar de qué nacionalidad eres tú. Ahí uno dice, no, yo soy chino. Ah, no, qué bueno. ¿Sabes? Yo creo. Hay gente que dice, mira, por ahí va la dominicana. Uno dice, pero qué es esto. No, y ahora, por ejemplo, a los venezolanos esa palabra es nueva. Muchos, muchos países le dicen veneco, veneca. Y yo, ¿qué es eso? Esa palabra es nueva. Y suena tan despectivo. Y yo digo, ¿por qué? Sí, ahí es cuando yo digo, mira, muchas personas me dicen que, ay, yo soy orgullosamente boricua. Yo soy puerto rico. A mí no me importa que me digan que yo soy boricua. No me importa. Ajá, pero yo te digo, una persona te lo dice, no te molesta. Dos personas te lo dicen, no te molesta. Cuando diez personas te digan todo el mundo, boricua, boricua, en tu mente, vas a empezar. ¿Para qué tengo? Ya está. Y yo, como yo tengo mi positivismo, yo siempre digo, aquí está Nelly, aquí está Gabriel, y aquí está Wen Suan. Es que hay que aprender, hay que aprender. Michael es más fácil. Yo por eso digo Michael, porque es más fácil para... Yo digo Michael, pero que la gente me dice, ¿quién es Michael? Digo, Wen Suan. ¿Se acuerdan? El que fue al programa. ¡Ah, el chino! Y yo, sí, Dios mío, ese muchacho. Lígale Wen Suan, o si no, lígale Michael, porque su página lo dice. Michael. ¿Cómo hago para seguir tu página? ¿La mía? Ajá. Pues aquí mismo, tú vas acá arriba, te dice. A Linochka Mari. Ah, ok, te estoy siguiendo. Gracias, corazón. Yo también, yo me voy a salir de la llamada, pero quería entrar a la llamada a saludarlos. Michael, tú sabes que eres... Sí, sí, yo quiero, yo quiero que él se vaya, porque quiero que lo llamen, quiero que lo ven en el programa. O sea, que me despido de todos ustedes, ¿verdad? Abrazos, besos. Sí, sí, sí. Los quiero mucho. Gracias a Linochka, gracias por este espacio, por esta pequeña conversión. Meli, mil gracias, Meli, mil gracias. Voy a hacer que entre al programa porque ya Gabriel entró. Va a ir a ver si no se fue. Así que vas a entrar pronto. Conmigo vas a entrar. Voy a llamarla porque me gustaría estar ahí otra vez. Claro, claro. Pues, buen suan, te quiero mucho, ya sabes. Te puedo hacer más entrevistas, si tú quieres, para que estés más activo. Pero recuerde que la comedia y el actor es la televisión. Sí, exacto. Una pregunta, Linochka. ¿Ese es tu nombre? Linochka. Así se pronuncia. Mi nombre es ruso. Ah, eso te iba a preguntar yo, que siempre... ¿Tú de dónde eres? Dominicana. Ah, ¿Dominicana? Ah, ok. Como me habías dicho, ¿cuándo vienes para Puerto Rico? Yo creí que eras de Puerto Rico. No, lo que pasa es que yo nací en República Dominicana y ahí me sacaron desde los cuatro meses a Puerto Rico, mis papás. Yo viví en Puerto Rico 12 años. ¡Wow! Sí. Yo estuve casada con un boricua, aunque a ti no te gusta que diga boricua. No, está bien, puertorriqueño, puertorriqueño. Sí, no, pero yo no siento que es ofensivo decirles a ellos boricua, no. No, es que lo que pasa es que es como si le dirías a una persona, ¿cómo estás coreano? Y uno dice, oye, pero también puedes decir mi nombre, porque lo que pasa es que la gente dice en chino, porque hay otra persona que también creo que es chino, que se llama Wen... Wen... Es otro, ¿no? Ajá, el Wanhuao, se llama Hao. Wei Hao. Ajá, y él también es así. Entonces la gente dice, ah, él... Mira, ¿quién se conectó? Mira, este, ese es hermano mío, no de sangre, pero es prácticamente mi hermano mayor, NG Wuchun. Hola, Chan, ¿cómo estás? Viste, a él le encanta, a él ya es figura pública. Ok, corazón, este, Nelly, si quieres yo te llamo ahora y te hago una entrevista pequeña. Déjame esperar que él se me enganche, porque quiero que lo llamen, quiero que él vaya al programa. Bueno, pues gracias, un placer y me alegra verte y... Estamos en contacto. Un besito. Un abrazo, bye. Ya sabes, Wen, llama rápido enamorándonos cuando enganches conmigo. Dale, pues, dale, pues, muchísimas gracias, bendiciones. Cuídate mucho, te quiero. No, Oscar, igual te quiero también, bye, bye. Bye, bye. Au. Au. Au.